Muy especial para mí, de las más personales que he escrito hasta ahora, esto se llama Cactus. Cactus. No es un favor hacia recuerdos de cuando alguna vez estuvieran en mi cuerpo, ahora responden a otra edad, ahora responden a otra mente en el cuerpo. Caigo en las secundas, ni las llaves, ni las puertas, pero no me canso de pensar en la salida, trato de pensar en qué momento, este laberinto me alejo del centro. La sangre se da, el agua te limpiará, como un cactus paredes. La sangre se derrama por encima de la piedra, y ya está sin llave, pero no se encuentra abierta. Se rompen los cristales y las sillas de las huesas, un vidrio cae frente a mí, gritándome reflejo. La sangre se da, funciona de manera extraña, hasta la naturaleza, lo que tú estás haciendo solo es su perdida. Las flores, la sangre y la silla, la cabeza. La sangre se da, funciona de manera extraña, y la sangre se da, funciona de manera extraña, y la sangre se da, funciona de manera extraña. La sangre se da, funciona de manera extraña, y la sangre se da, funciona de manera extraña, y el agua te limpiará. Gracias. Espero que les haya gustado y que sigan disfrutando mucho de esta tarde. Muchas gracias.